O sea, ¿me estás diciendo que en un vídeo en el que voy a enseñar una actualización con la correa, con el unicornio, con lo que sea, tiene un suscriptor a estafarme? ¿En serio? Es que de verdad me parece increíble que sucedan estas cosas. No estoy en un vídeo de experimento social ni nada de eso. Yo haciendo el vídeo enseñando la actualización, va alguien y se aprovecha de mí para robarme. Y sí, hoy hay nueva actualización de Adobe. A ver, no hay portugués brasileño, solo hay portugués, con esto me vale. ¿Cómo es? Actualizar. Actualizar. Me sonaba más brasileño actualización. El caso es que hoy he metido una nueva actualización que está relacionada con los juguetes de las mascotas. Aunque sobre todo destacan las correas, es decir, las cuerdas para poder llevar a la mascota. Y tengo que decir que eso sí que me gustaría probarlo. Pero antes de nada, como siempre, muy a tope, porque comenzamos. Muy buenas chicas y chicas, soy Cravo y estamos en un nuevo vídeo de Adobe. Creo que este es el lugar que menos piso de todo el juego. No suelo venir aquí a no ser que me lo pida la mascota para hacerla crecer o cualquier cosa. Ese lugar en este juego creo que necesita más movimiento. El caso es que hoy han metido nuevos juguetes. Nuevos juguetes que quiero probar con vosotros. Deciros como siempre que si no estáis suscritos pero no os queréis perder nada de este canal, no cuesta nada hacerlo y creo que es el momento perfecto. Suscríbete para no perderte absolutamente nada. ¿Qué es lo que más me llama la atención de esta actualización? Pues son las correas. Esas cuerdas podemos llamarlas para poder llevar a tu mascota. ¿Y por qué? Porque quiero hacer algunas pruebas a ver cómo funcionan estas correas. Ya que las mascotas no van muy bien a veces. Y con estas correas puede que incluso se buguen más, pero todo es probarlo. Vale, creo que la nueva zona es esta de aquí. Porque todo esto ya estaba, incluso las dos mascotas y aquí. Vale, tenemos lo nuevo. ¿Un zapato? ¿Zapato? ¿200 dólares? A ver, supongo que los zapatos son para lanzárselos a alguna mascota. Porque yo que tengo perros y gatos, sí que de vez en cuando se ponen a morder las zapatillas. Supongo que será algo de eso. Vale, vamos a comprar los zapatos. Vamos a comprar varios porque luego tengo la intención de regalar estos juguetes también a vosotros. Ya os digo que esto es lo que más me llama la atención, las correas. ¿Cuánto valen? Eh, 250. Es que son súper baratas además. Ah, que nos deja elegir color y todo. Pues... Vale, yo voy a coger este naranja, por ejemplo. Pero ya os digo, vamos a comprar más. Por ejemplo, otra azul de este estilo. Y una rosa de este, ¿vale? También tenemos estas cabezas de unicornio que creo que sé lo que son. Y creo que son correas porque el creador de Adobe ha hablado sobre estas correas. Fijaos, cuestan 700 dólares. Son mucho más caras. Obviamente, estéticamente no son tan simples. Pero sí que han dicho algo de las correas y los unicornios. No tengo ningún unicornio, pero voy a intentar conseguir alguno en este vídeo. Y luego el balón de rugby que también podemos comprarlo por 500 dólares, ¿vale? Pues comprado todo, vamos a probarlo. Porque sí que es cierto que lo primero, primero, primero que quiero probar son las correas. Vamos a hacerlo con el turicato que tenemos por aquí. Las correas que, sinceramente, no sé cómo se pone. Esta, por ejemplo, a ver. Ah, vale, o sea, dándole solo... Ah, vale, vale, vale. Si quito la correa, en realidad te sigue igual. No tiene mucha utilidad, por lo que veo. Pensaba que iba a estar más pegado a ti o algo así. Porque yo voy andando, quito la correa, me doy la vuelta y viene, y viene, y viene. Y pongo la correa y sigue viniendo. Quiero decir, no es nada diferente. Antes de nada, quiero hacer una cosa. Porque sí que es cierto que cuando pasamos por aquí, la mascota tarda un poco más en pasar. Pero con correa sucederá lo mismo. Vale, pasamos la zona. Pasa al instante, o sea, no se queda bugueada ni nada. Vale, pasa contigo, ¿eh? Pasa contigo. A ver, tampoco veo mucho cambio. Vale, el balón de rugby, que supongo que esto sí que será para tirárselo. Ahí lo tenemos, fijaos cómo viene. También tenemos las llaves que se las tiro al agua, supongo. Ah, bueno, qué triste, ¿no? En el agua no se pueden tirar, pero aquí... Ah, que se... No se pueden lanzar, o sea, simplemente es como que se te caen al suelo sin más. Estas llaves, pues yo creo que tampoco van a triunfar mucho en este juego. Y luego los zapatos, que supongo que será para lo mismo. O sea, yo tiro el zapato... Ah, no, es que tampoco se tira. A ver, ¿de qué sirve hacer así? Hacer como que se me cae el zapato y que lo recoja. Picato, ven conmigo. ¿Es normal que tenga algo en la boca y que se quede? O sea, tengo que ir a por el zapato para que me vuelva a seguir. Recojo el juguete y ahora me sigue. A ver, lo guay de esto es tener un perro. Por ejemplo, uno de estos, tirarle el zapato, que lo recoja. Pero luego que te siga con el zapato en la boca. Es como que queda más gracioso. Pero si se quedan quietos, pues el zapato tampoco lo voy a utilizar mucho. No os voy a engañar. Y por último estarían estas correas de unicornio que esto, si yo le doy... Ah, funciona igual. Ah, pero yo pensaba que con el unicornio era diferente. Como que hacía algo distinto. Eso es lo que ha dejado entender el creador cuando ha hablado de esta correa. De todas formas, voy a conseguir un unicornio por ver si, no sé, cambia de alguna forma. Es que si no, no lo entiendo. Mira, por aquí veo varios unicornios. Voy a intentar que alguien me lo cambie. Aunque ya os digo que no tengo mucha esperanza de que la correa junto con el unicornio hagan algo extraño. Me estoy dando cuenta que es bastante difícil conseguir un unicornio. Casi todos los usuarios aman esa mascota. Tengo que hacer una muy buena oferta si quiero conseguirlo. En serio, como consiga un unicornio, me lo voy a quedar y no lo voy a cambiar por nada. Porque estoy viendo que son como súper valiosos. Nadie tradea el unicornio y dice, no, no, lo que quiera es menos el unicornio. No, no lo entiendo. Vamos a ponerle la poción de montar. El loro me vale también. Y un pingüín. Poción de montar y pingüino por loro no me lo acepta. ¿Por qué? Si consigo un loro, probablemente la gente me lo cambie por ese unicornio. Espero. En serio, llevo un rato aquí intentándolo y es imposible. No sabía que el unicornio estaba tan valorado en este juego. Vale, esta chica tiene unicornio. Le estoy preguntando que qué quiere por el unicornio. Tengo de todo pingüino, perezoso, pociones, lo que quiera. Pues me dice que cambia todo menos el unicornio. Perfecto. En este vídeo estoy descubriendo que el unicornio es que es tremendo. Nuevo usuario que me quiere cambiar. Tiene unicornio y tiene loro. Creo que podemos hacer negocio. Dime que aceptas este cambio. O sea, es bueno. Unicornio por... Dime que sí. Y me dice y dragón, please. Sí, claro, venga, hombre. Me voy a decir, no, lo siento y me voy y me hago el durito. A ver si me sigue. Sígueme, sígueme. Y cocodrilo. Sí, 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 tengo cocodrilo. Tengo cocodrilo. Ah, pero es que es de montar. Es de montar. Ah, no, tengo uno normal. Me da igual. O sea, quiero el unicornio para montar. Me vale esto. Acepto esto. Quiero coche legendario. Pero cuántas cosas pides. El cocodrilo y el perezoso. No me vale hacerme el duro. Pasa de mí esta chica ya, por favor. Dime que sí, acepta esto. Acepta esto. Es buen, es buen, es buen cambio. Acéptalo si es que estoy subiendo mi oferta. Acéptalo, por favor. No va a aceptarlo. No tardaría tanto. Si le interesa tanto, no tardaría tanto. Por favor, por favor. Creo que se lo está pensando. Ha rechazado. No te creo. A ver, ¿qué es lo que quiere? Vale, ¿y por esto qué es lo que quiere? O sea, te doy esto. Es buena oferta. Acéptalo, por favor. Como acepte esto. Dime que lo aceptas. Lo rechaza. No sabía que esto iba a costarme tanto. Vale, esta, esta, esta. Vale, sí, 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 sí. Lo acepto. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Creo que sé lo que quiere. Creo que sé lo que quiere. Acéptalo que lo tengo. Me está pidiendo un perezoso y una poción de montar. Sé que es mucho, pero lo quiero. Lo he aceptado. Toma, toma, toma. Tengo todo esto. Una poción de montar. Pero es que perezoso es montable. Es que esto es mucho. Esto es mucho porque el perezoso está para montar. Pero está bien. Da igual, lo acepto, lo acepto. Acepto, trade. Acéptalo tú, por favor. Acéptalo tú, está bien. Pero si te la he dado. Pero qué quieres ahora si es lo que querías. Te dice que sí, que acepta. Pero por qué no lo aceptas. Dice sígueme, pero en serio que esto es lo que quieres. Y caballo me pide ahora. Que nombre, que no. Sí, claro. No, 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 no. Le voy a poner que no y me voy. Me voy a hacer el duro, lo siento. Me estoy haciendo el duro, por favor. Sígueme, me estoy haciendo el duro, por favor. Sígueme. Que no me pidas más. Que no te voy a dar más. No. Ahora me dice un hot dog stand. Solo eso. Es que no te voy a dar las tres cosas. Vale, ahora sí. Ahora sí me lo está poniendo. Esas dos cosas por el unicornio. Dímelo. Pues venga. Acéptamelo, acéptamelo. Dime que aceptas esto, por favor. Necesito ese unicornio ya. Acéptalo, acéptalo. Acepto, acéptalo, por favor. Acéptalo. No me pidas más cosas. Acepta el tradeo ya. Hot dog stand. Solo eso. Eso y ya está. Mira, lo tengo aquí. Pero solo esto. No, no más cosas. Acepta esto. Esto me parece que salgo ganando. Yo no creo que acepte esto. Venga, que sí, que sí. Ahora me pone un puesto de limonada. Está flipando que no. Te voy a cambiar eso, hombre. Pero es que me está pidiendo las tres cosas que no que es mucho. Me dice, oh, que adiós. Pues, pues nada, adiós. No es justo. O sea, me parece un tradeo injusto. Ponedmelo en comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de esas tres cosas? Este chico me está diciendo que tiene un unicornio, pero no me lo quiere enseñar. Cosa que sinceramente me parece bastante rara. Me dice, ¿tienes robux? Qué raro es esto, ¿no? Te voy a decir, sí, ¿por qué? Si me compras una poción y me la das sin darte nada, luego te doy el oro con la poción y me meto en la otra cuenta y te doy el unicornio también. Pero qué estafa es esta, por favor. Se ha hecho un lío, le estoy preguntando una poción y me das el unicornio. ¿En serio me quiere estafar? Sí, pero me la tienes que dar primero y así te quedas tu dragón. Me dice esto porque le he dicho que le cambio el unicornio por el dragón. Le he dicho, pero no te vayas, no estafes. Ven conmigo, que la tengo que comprar. A ver, lo suyo es que hagamos el trade junto. Pero es que este usuario supuestamente es mi suscriptor, suscriptor de Crao. Lo que pasa es que no se cree que soy yo. Esto es muy raro, de verdad, pero voy a comprar la poción. Es un poco peligroso porque están diciendo por aquí que soy Crao. Silencio, por favor. A ver, tengo la poción y el usuario está aquí. Pero porfa, dame el unicornio después. Dice, ¿me la enseñas? Sí, te la enseño. Ahí tienes la poción, pero por favor, dame el unicornio. Se lo he rechazado. ¿Cómo me vas a dar luego el unicornio? ¿Cómo piensa darme el unicornio? Ya somos amigos, luego te agrego en mi otra cuenta. Vale, me he aceptado como amigos, entonces vamos a ello. Pues venga, vamos a tradear la poción. Es muy probable que pierda esta poción. Pero de verdad, voy a poner la poción. Acepto por aquí el trade, ahí tiene la poción. Espero que no te salgas del juego. Le he puesto, dame el unicornio ahora, porfa. Me ha dicho, pero ven. Vale, ya, ya he hecho TP. ¿Quieres teletransportarme a donde está él? ¿Ahí cuántos robux te quedan? No voy a gastarme más robux. Le he puesto ninguno, solo cinco. En serio, en un vídeo en el que estoy enseñando una actualización me vas a estafar. Es que esto es muy triste. Es que quería el ala delta y ya, sí, claro, por un unicornio. Si quieres te compro el juego. No, mejor, si quieres hablo con Asimo y te regalo Yelbre. Mira, le está diciendo la otra chica, ya te ha dado. Es que es normal. Y lo peor de todo es que se piensa. Dice, pero la tienes. No, no la tengo. No. Te piensa que soy un fan de Crao, que no soy Crao. Pues adiós. No, 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 no. Te he dado la poción. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Dame el unicornio. Increíble. Increíble, me dice que no. Y si ahora te digo que soy Crao. Muchos me decís Crao, me encantan los vídeos en los que al final dices que eres Crao. Pues un vídeo, un vídeo en el que estoy diciendo que soy Crao es realmente. Soy Crao es de verdad. Esto es lo que queréis vosotros, que cuando me estafen diga que soy Crao. Y me dice, bye, se va a ir del juego, no te creo. Se acaba de ir del juego, pero de verdad. Le tengo como amigo, le tengo como amigo, voy a hablar con él. O sea, me estás diciendo que en un vídeo en el que voy a enseñar una actualización con la correa, con el unicornio, con lo que sea. ¿Tiene un suscriptor a estafarme? ¿En serio? Pues como estáis viendo, este es su usuario, me ha rechazado, es decir, me ha eliminado de amigos. Le estoy intentando otra vez agregar, pero no creo que me acepte. Y como sé que estás viendo este vídeo porque eres suscriptor de Crao, solo te pido una cosa, y es que me aceptes la solicitud de amistad. Me gustaría poder hablar contigo. Es que de verdad, me parece increíble que sucedan estas cosas. No estoy en un vídeo de experimento social, ni nada de eso. Y aún así, viene un usuario que ve mis vídeos porque suscriptor tampoco será, porque si no, no haría estas cosas. Yo haciendo el vídeo, enseñando la actualización, va alguien y se aprovecha de mí para robarme. Obviamente desde el principio ya parecía que me iba a estafar, pero si no lo compruebo y no lo grabo, no puedo confirmar que es un estafador. A ver, el unicornio no lo he conseguido, pero he enseñado toda la actualización, que son esos juguetes con las correas. Siento que el vídeo haya terminado así, pero me gusta mostraros la realidad. Y obviamente esto lo podría cortar y no enseñarlo, pero creo que es suficientemente fuerte como para ocultar algo así. Así que, bueno, no pasa nada, porque ya sabéis que yo no soy de enfadarme, pero no sé, me parecen gestos muy feos por parte de algunos usuarios. Pero bueno, quedémonos con el lado positivo, que es la actualización. Espero que os haya gustado. Lo de las correas no es muy útil, pero está bastante guay. Y nada, me despido por aquí, como siempre, muchas gracias por acompañarme un día más. Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo, cualquier tipo de comentario o sugerencia lo podéis dejar abajo. Y nada, me despido y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!